Bueno, desde Ibaillín, Jerez, vamos a explicar cómo realizar una plancha correctamente con la ayuda de nuestro compañero Fernando. Bueno, vamos a ir colocando con el apoyo de antebrazos. El codo nunca puede superar la línea del hombro, siempre tiene que estar justo debajo. Vamos a extender las piernas. La zona lumbar siempre estable, no se puede hundir. El ombligo apretando abdomen, el glúteo duro. Y de esta manera debemos mantenernos ahí aproximadamente al principio entre 15 y 20 segundos. Podremos ir superando este tiempo a medida que vayamos entrenando más. La manera de aumentar la dificultad de este ejercicio es disminuyendo apoyos y disminuyendo superficie de contacto con el suelo. Podemos hacerlo con tres apoyos, levantando una pierna, aguantar ahí o tener las dos piernas apoyadas y lanzar un brazo hacia adelante. De esa manera aumentamos muchísima dificultad y trabajamos mucho más la musculatura profunda del abdomen. Bueno, pues eso es todo. De Ibiogín, Jerez, os esperamos aquí para entrenar fuerte.